Que bonita canción, como será en cumbia Y el saludo es para DJ Rocky en Columbo Zorralo Echa el sabor Rogelio Martínez Ningún avión Tú me dijiste Cuánto de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Seguiré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Y aunque te hayas marchado El recuerdo se dará De este gran amor Gran amor Ningún avión Ningún avión Sin saber Que me fingías Mis alegrías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Pero al saber Me iré muriendo Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Me iré muriendo Sin tu calor